La disposición familiar y un trabajo continuo al aire libre son dos de las causas más comunes de cataratas en los ojos. Una opacidad o pérdida de transparencia del cristalino que no permite que los rayos de luz entren adecuadamente en la retina. Los pacientes refieren que ven como una especie de nube y también puede cambiar la percepción de los colores, especialmente el rojo, el verde y el amarillo. Actualmente en Colombia hay 240.000 personas con ceguera, de las cuales 120.000 casos son causados por cataratas en personas en edad avanzada con enfermedades como diabetes o aquellas que se han expuesto en demasiados rayos ultravioleta. Hay muchas causas, están los traumas, el trauma ocular también puede producir cataratas, las inflamaciones. La cirugía es el tratamiento más recomendado para las cataratas a cualquier edad, incluso a los 20 o 30 años, cuando el uso de corticoides puede fomentar la aparición de esta afección. Cada vez hacemos la cirugía con más precisión. En poco tiempo la vamos a estar haciendo asistida con láser. En los niños la operación es también la mejor opción y los padres deben estar pendientes a desviaciones en los ojos, que pueden ser el primer indicio de que el menor padece cataratas desde el nacimiento.